Bienvenidos amiguitos y amiguitos y estamos en Modnautica Hoy os tengo que enseñar un montón de cosas que he hecho fuera de cámara No sin antes deciros que en las tarjetas tenéis el capítulo anterior Donde hicimos un montón de cosas para poder avanzar Hoy más o menos vamos a hacer lo mismo Lo que pasa es que voy a tener que hacer muchos viajes Y ahora vais a entender por qué Primero que todo estoy en un bioma diferente, ¿vale? He construido otra base más, por así decirlo Y esta me la habéis pedido muchos de vosotros, ¿vale? ¿Qué queréis? Que haga toda una base que sea un acuario Y dicho y hecho Básicamente esta base aquí que se encuentra en Sparse Reef O también conocido como el bioma de las bolas Que como veis ha sido bastante difícil construirlo Porque están los curvadores, están los crab squid Ya sabéis, las sepias, mitad cangrejo Y ha sido una liada, ¿vale? Pero le he podido construir Resulta que ya tenemos unos 4 acuarios, ¿vale? He estado pensando en el diseño de esta base No es muy simétrica Pero sí que resiste a la profundidad Que era lo interesante Porque cada vez que construimos un acuario El problema es que baja la resistencia Entonces tenía que pensar cómo hacerlo Para que quedara bonito, ¿vale? Con cristales hacia afuera, etcétera Y otros sitios que dieran a paredes Pues poner lo que viene siendo Las placas estas de litio Para hacer más resistencia Es una liada, ¿vale? Es una liada porque sí que es muy bonito, ¿vale? Podemos mirar, podemos ver cómo se ve todo Pero las zonas que ve a una pared Como por ejemplo esa Pues he puesto las barreras Tenemos un total de 4 acuarios Tenemos un acuario ahí delante Como podéis ver Ahí tenemos otro Aquí tenemos otro Y creo que arriba en esta zona hice otro No estoy muy seguro, lo voy a comprobar Porque lo he hecho fuera de cámara Entonces a veces se me lia un poco lo que hago No, aquí aún no lo he hecho Porque quería hacer más caminos Quiero hacer tubería por allí Por allí, por allí Y más acuarios Acordaros de que los peces se comen entre sí Entonces tengo que separar los vegetarianos De los carnívoros Y de los de abajo de la cadena alimenticia, ¿vale? Incluso voy a intentar conseguir los rock group Que ya sabéis que están en este Y el subnáutico lucero Los voy a intentar conseguir Y tener en uno de los árboles Acuarios Vale, vamos a bajar Esto también lo podemos utilizar de acuario ¿Vale? Porque aquí he hecho como otra sala más ¿Vale? O sea, es como un laberinto Porque no había otra forma de hacerlo Justo detrás hay una pared Y es una liada Madre mía las rayas Vale, pues Te miento que deciros una cosa muy extraña ¿Vale? Necesito vuestra ayuda Para descubrir qué narices Es esta cosa verde Es decir Estaba construyendo la base ¿Vale? Como veis es una base bastante rara Hay por arriba Por abajo Aquí está la antena Y resulta que hay esta cosa verde Es un huevo de criatura Este huevo de criatura ¿Qué narices es? Es que no sé qué es Es muy raro Es la primera vez que veo este huevo No sé si es del Del Crab Squid Creo que no Creo que no Pero es la primera vez que veo ese huevo Yo creía que era una flor De verdad os lo digo Pues Fijaros Lo voy a poner En ese di ahí Al lado del Seamoth Vamos a poner aquí Porque de verdad que No sé qué es ¿Vale? Eh, tirar Es que es Es muy raro Y se mueve muy raro Bueno, lo dejaremos ahí Que Bueno, pues que crezca el huevo O sea, eclosione Vale, pues Lo que vamos a hacer Ah, vale Importante Ahora cada vez que encontremos algún huevo Que no tengamos en la colección Lo guardaremos en el almacén Así desde aquí Desde el ordenador Lo puedo sacar Y meter el acuario ¿Vale? Dicho esto Nos vamos a ir con el Seamoth Que por cierto He gastado la batería de todo Así que Como tenemos baterías de sobra En la base principal Pues Bueno, principal En la greenhouse Vale, pues ya he recargado la batería De todas las herramientas Y ahora lo que vamos a hacer Es el módulo de profundidad Del Cyclops Es muy sencillo de hacer Así que lo haremos En un momento Así ya lo tiene equipado Y ya nos olvidamos de él Tenemos el módulo 1 Pero cuando consigues el 1 También consigues el 2 Y el 3 Así que A ver ¿Dónde está primero el 1? El 1 tiene que estar No, este es el del Seamoth A ver Cyclops A ver Estación de modificación No Es la estación normal Aquí Módulo del Cyclops 3 rubis Y un lingote de plastia acero Bueno Pues son ¿Tengo plastia acero hecho? No Pues así que 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3 1 Y 2 Si no recuerdo mal Vale Tenemos que ir Por aquí No espera Era dentro del Cyclops ¿Verdad? Pues espérate No voy a ser que me haya equivocado Con el plastia acero Eh, sí Me he equivocado Con el plastia acero Es un lingote de titanio Esto suele pasarme mucho ¿Vale? Y lo notaréis Vale Haremos Son 6 ¿Verdad? Son 6 Seguro que son 6 Ah, no Son 10 Vale 6 Es en subnáutico Lo 0 Es que de verdad Ya empezamos otra vez Con los crafteos 2, 3, 4, 5 Es que los tengo que contar ya Vale A ver Ahora si me dejas Por favor ¿Vale? Ahora el lingote de plastia 0 Vale Y ahora con esto Hacemos El MK1 Pero Pero Lo tenemos que hacer En el Cyclops Habréis visto un corte Lo que he hecho ha sido Hacer la mejora De profundidad Del Cyclops Pero tenemos un problema Y es que no podemos hacer El 2 y el 3 Para la segunda mejora De profundidad Necesitamos Níquel Y para el tercero Necesitamos El ¿Cómo se llama? Lo diré Cianita Entonces Lo que voy a hacer Primero es enseñaros Otra de las bases Que he construido Fuera de cámara Que es aquella de allí Y de paso Vamos a ir a la cápsula De salvavidas Y a un trozo de Aurora En ese trozo de Aurora En teoría Tendría que estar El sonar ¿Vale? Ya sabéis que el sonar Del prawn Es muy importante Para no chocar Con las paredes Entonces Este bioma de aquí Es un poco Peliagudo Es un poco Peliagudo Básicamente Porque aquí Puede aparecer El reaper Ya sabéis que Es el bioma este Que son Yo lo llamo pompones Porque son como Unos árboles Así redonditos Ya sabéis A cuáles me refiero Vale Voy a hacer un ping Para no desviarme Aunque me he desviado Igual por lo que veo Me he desviado Nivel dios Mejor dicho Pero donde me he metido Soy sincero No se donde me he metido En medir por el camino De siempre Me he metido Por el bioma De setas Por otro lado Que ni sabía Que se podía ir Por aquí Vale Mientras no me aleje De las setas Supongo que Todo irá bien Ah Hablando de huevos Ojo lo que hay aquí Ojo lo que hay aquí Eh No se si coger Dos de cada Cogemos dos de cada Porque aquí hay otro ¿Qué podemos coger otro? Eh Me llevo dos Ala Vale Vamos a ir por aquí Cuidado Cuidado que el reaper Puede estar por aquí arriba Eh Eso es otro He oído el reaper ¿Dónde está? Es que no me gusta Vale Disculpad el corte Os voy a enseñar Que es lo que ha ocurrido Resulta que yo he tomado Este camino de aquí Como veis Aquí se ve El hueco Por donde estaba pasando Pero resulta Que pasar por aquí Es peleagudo Porque esto es la aurora Esto que veis aquí Esta zona de aquí Es la aurora Entonces ¿Qué pasa? Que tenía que ir Hacia aquí Y luego ir al camino No ir en línea recta Porque entonces Te encuentras al reaper Eh Me tengo que acordar Que tengo que ir Bordeando Básicamente Tengo que ir bordeando ¿Veis? Y esa es la zona Donde quiero ir Pero primero Vamos a ir allí A la cápsula salvavidas 12 A ver que hay A ver Los ampels Vale Cuidado con los ampels Este trozo No me acaba de convencer Porque está todo lleno De ampels Y cosas así Y si están atacando Continuamente Me rompen el simoz Y no quiero Incluso cuando dejo Aparcado el simoz En esta base Eh Me atacan Oh perfecto Perfecto Corre 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 Ampel 1 Eh No sé que eres 2 He cogido un huevo Que no sé ni que es Era como fosforito ¿Verdad? ¿Qué tipo de huevo Es este? A ver Esto los dejo Huevo de criatura No sé de que es Parece que brilla En la oscuridad Así que si vemos otro Tendríamos que recogerlo Vale Vamos a Eh Era No Eso es un ampel Así que Brilla Vale Ahí está Perfecto Pues vamos a ver Que hay dentro Entramos por aquí Madre mía Cuanto ruido Vale Pues ahora sí Ya hemos completado esto Yo creí que habrían objetos Porque en una de las Cápsulas salidas Hay un montón de muñecos Y cosas Pero aquí parece que No No hay nada Madre mía Que ruido hace eso Eh A ver Donde tengo el Simoth Perfecto Me llevo Los objetos que tengo aquí Y los vamos a transferir Al ordenador Y ya después Eh Lo que haremos es Bien No cabe Un momento Un momento Voy a intentar transferirlos Al ordenador Para dejar el El Simoth Libre Y todo lo que encontramos En el Trozo de la aurora Pues Lo guardamos directamente En el Simoth Ya sé Ya sé que estoy haciendo Muchos viajes Es una cosa que os tenía que decir Porque es que Es normal que haga estos viajes A ver Esto Se puede incluir esto Esto y esto ¿No? Y esto Efectivamente Los huevos también se pueden guardar Así solo los tengo que Recoger en el otro lado Vale Saltamos el Simoth Saltamos el Simoth Madre mía Los lagazos Que da cada vez Que explota los geysers En serio No sé por qué da tanto Sinceramente Ahí está Tenemos dos Uno dos Si encontramos uno De ese de color esmeralda Me iría genial Vale Pues vamos allá Listo Estoy mirando todo el rato El suelo A ver si encontramos El huevo de esa criatura Extraña Lo gracioso será Ir a buscar los huevos De la cueva De las setas Espera Creo que acabo de ver Uno de Ampel Es que lo he visto Por casualidad Ese verde Ah Mira aquí Aquí hay uno Pues nice Ese Ampel Está muy arriba ¿No? Que raro Normalmente No están tan arriba Suelen estar más abajo Vale Eh Oh Hablando de abajo ¿Hacia dónde está el trozo de chatarra? Trozo de chatarra Ah vale Si esto está aquí El trozo De estar Allí arriba Estaba buscando el trozo No lo veía Vale Estas cuevas No me acaban de convencer Porque una de las veces Me asusté Un montón En estas cuevas de aquí Son profundas ¿Vale? Estas cuevas Pero Oh no No estoy Yo no estoy ¿Puedo meter el simoz ahí dentro Y hay entrada No hay entrada Me tuvo que atacar Efe Aquí 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 voy a dejar Esto Vale Suena muy fuerte El juego otra vez Vale Repárate Vale Vamos a comer Antes de entrar Y me llevo Linterna A ver Me encanta Vale Porfa Que hayan Objetos de interés Bueno Agua Rifle de éxtasis Vale Por aquí podemos ir Pero primero voy a mirar Las zonas principales A ver Una silla No hay nada De verdad Aquí voy a Oh No tengo esto Juraría que sí Efectivamente lo tengo Esto nada Eh 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 La maceta esta No la tengo Estaba ahí escondida Vale Está bien El simoz Porque estoy oyendo Que quieren atacarlo Todo el rato A ver Vamos a dejar el titanio Y el agua Vale Parece que al meter Aquí el simoz Está protegido Vale No Si hubiera alguno Levantado Significaría que se puede Recoger Por si alguien No lo sabe Vale Vale Eh Por aquí No Pero que hago Tenía que haber entrado En el simoz Que me queda poco oxigen No No me equivoqué Vamos 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 Vale Primero nos recargamos El oxígeno Al cien por cien Y luego vamos Ahora sí Dios Que me iba Yo a la aventura Sin oxígeno Vale Giramos Bajamos Giramos Perdón si marea Un poco Pero Básicamente es ir Por el camino No Vale Aquí tenemos Una maceta Aquí tenemos Agua otra vez Eso Esta que echa chispas Por aquí no hay nada ¿No? ¿No? Mejora ¿No? Por aquí ¿Cómo voy a encontrar El sonar Aquí dentro? Es mi pregunta Esto nada Más hijo de hierros No sé No No veo ningún camino más Ni nada Mira El traje de buceo Reforzado Oye Eso Eso es muy bueno Eso es muy Muy bueno Vale Pero El sonar Vale Tengo un problema Y es que no sé salir Sí Sé salir Vale Me tengo que dar prisa Pero sé salir Vale Pues no es Lo que yo quería No es el sonar Bien Ya empezamos otra vez A chocarnos Contra cosas Vale A ver Esto es muy grande Como para que solo haya eso Ahora voy a volver a entrar Pero quiero ir hacia arriba A lo mejor Me he dejado algo ¿No? No Porque hacia arriba Te saldrías Porque se ve ahí la superficie Ah Ah Aquí hay una puerta Oh Oh Ok Uy Para cortar Vale 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 Ya decía Yo digo Solo es esto Algo Algo me estoy Olvidando Hay que mirar Todo siempre Vale Vamos a cortar esto Porfa Que esté aquí El sonar Porque es que Bueno Igualmente voy a tener Que ir al bioma De las islas flotantes A hacer una base Este Y intentaré hacerle la más grande ¿Vale? Porque es la que tiene más espacio Porque las pequeñas son como Demasiado pequeñas Vamos a dejarlo ahí Vale Porfa Que esto sea el sonar Pero ¿Quieres cogerlo? Cógelo Madre mía El sonar del ciclo Vale 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 Comida Ahora sí Ya tenemos el sonar Vale Pues creo que Ahora sí Ya aquí No hay nada más Al menos Que necesite Ya hemos llegado a la base Primero que todo Vamos a dejar El otro huevito El titanio Y voy a dejar El agua Y la comida Vale Ahora lo que vamos a hacer Es el sonar El sonar Si no recuerdo mal Se necesitaba níquel Creo Si no necesita níquel Lo construimos ahora A ver Sonar 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 No magnetito Y un chip de ordenador Pues creo que tengo todo No tengo ni que construirlo Uno Uno Queda uno de chip de ordenador Y a cada vez que fuera de cámara Haga más Esto lo hago básicamente Para ir rápido Porque como ya tengo construido Los chips de ordenador Los chips de cableado Los chips de cableado avanzado Al tener construido estas cosas Hacer los crafteos es muy rápido Pero me he quedado sin chips de ordenador Bueno Plata y oro Tengo bastante Y cobre Voy a tener que ir a farmear Cobre otra vez Vale Pues vamos a construir esto Pero Pero Vamos a llevar también Esto de aquí Vale Que es la mejora de carga A ver ¿Dónde está? Allí delante Si que parece lejos Pero no lo está Vale Está justo aquí delante Vale Vamos a dejar el capítulo por aquí Una vez hayamos construido La mejora Tengo que deciros que este episodio Ha sido un poco random O sea Hemos tenido que hacer muchos viajes Pero en el siguiente Si que vamos a hacer un viaje Que os interesa mucho Porque vamos a ir a los river Eso sí Vale Vamos a ir a los river Pero vamos a hacer varias cosas Mañana Y digo mañana Porque este vídeo Lo veréis hoy Así que mañana Veréis El donde iremos a los river ¿Qué vamos a hacer? Coger los hongos del abismo Vamos a ir A una zona de tecnología Para buscar A ver si nos hemos dejado algo Bueno Es que aún no hemos ido Pero me refiero a las tecnologías Por conseguir No Esto es para construir Ah no Bueno claro Tengo que construir Sonar También iremos a los river Y si podemos Si podemos Intentaré llevar la tablilla Morada Para conseguir Cubos de iones Ya sabéis que ahí hay un santuario Intentaremos conseguirlo Vale Esto aquí Y esto aquí Vale Eficiencia del motor actual 300% Perfecto Vale Son 1500 Energía 1190 ¿Y por qué? Pues porque otra vez Las luces se han encendido Yo se las había apagado No las he encendido Vale Fuera de cámara No he tocado para nada Estas luces Y se enciende igual No entiendo ¿Para qué quiero ahorrar energía Si el juego decide encenderlas? Pero bueno Y lo vamos a dejar por aquí Agradezco a los que compartís el vídeo Que ayuda muchísimo Espero que muchos hermanos de vosotros Compartáis los vídeos Para dar a conocer el canal Y como siempre digo Suscribiros Y hazle a la campanita Para que Youtube notifique El 50% de los vídeos Y ojo En las tarjetas En la descripción Y justo aquí Tenéis enlace Y listas de producción De Modnautica Y nos vemos En el siguiente vídeo Deo De Modnautica De Modnautica De Modnautica